No lo hizo en su momento en febrero, cuando ya estaba la pandemia fuera de control y no avisó a la población para que se tomara, por lo menos se pudiera proteger, aunque las medidas que tenía que tomar el gobierno nunca se tomaron. Y ahora mismo lo que hizo en su momento Pedro Sánchez, hay que recordarlo, en julio, como nos decía a todos, que disfrutáramos de la nueva normalidad, que saliéramos a disfrutar porque el Estado ya se había fortalecido contra el coronavirus, porque el Estado estaba preparado contra el coronavirus, más o menos diciendo que la nueva normalidad significaba que ya no había coronavirus y si alguien se contagiaba, pues directamente el Estado le iba a suministrar todos los cuidados necesarios. Eso lo decía Pedro Sánchez, incitando a todo el mundo a salir a las calles y a disfrutar. Durante el verano Pedro Sánchez se ha dedicado directamente a dormir la siesta y ahí está de vacaciones, dejando la gestión sanitaria y económica en manos de nadie. Como bien se ha dicho aquí, ha dejado a las comunidades autónomas que cada una cogieran su camino, pues más o menos quisieran lo que quisieran, sin unas directrices básicas, porque imaginemos que en Madrid hace una gestión mala del coronavirus, ahí tendría que estar el Estado, va a decir, por este camino no, por aquí, pero es que Pedro Sánchez parece que si cualquier comunidad autónoma lo está haciendo mal, parece que es que le viene hasta bien. No, no, parece no, se cree que le viene bien. Le viene bien, porque al final lo que está haciendo es cocerles a fuego, al viento a todas las comunidades autónomas, porque lo que este señor pretende al final es un nuevo confinamiento, un nuevo confinamiento que tiene como fin seguir avanzando en su Estado bolivariano.